queridísimos sagitarios que nos dice el universo maravilloso creatividad intuición pues grandes cambios acuérdate de decretar antes y después del eclipse para que toda esta energía solar venga favorecedora totalmente a tu vida son momentos de acción son momentos en que debes de despertar poner accionar todos tus cinco sentidos y seguir adelante que nos dicen estas cartas tan bonitas tan maravillosas pues sí comunicándote primero que el 2 de julio habrá un eclipse solar total te ayudará a comprender que en la vida hay que salir de las zonas de confort y quiero que aceptes estos desafíos para que la fortuna te sonría aquí en cuando tú estás en los momentos de confort pues sí el universo maravilloso te ayuda te apoya te ha hecho sentirte bien en un buen tiempo pero es el momento de despertar para que tú sigas generando situaciones positivas aquí lo más importante después del eclipse son los decretos decretar positivo decretar en abundancia decretar exitosamente todo en presente para que todo lo que se te realice se te realice en el día de hoy en el momento preciso en el momento exacto entonces vas a tener fortuna vas a sonreír y pues realmente todo debe de ser en abundancia en abundancia en abundancia ten mucho cuidado porque si tienes pues conflictos con tu pareja aquí hay situaciones de ataque hay situaciones en cuanto tú te descuides porque pues has dejado en su corazón lastimado muchas situaciones anteriores parejas que se fueron y que no han regresado contigo van a empezar a trabajar en momentos energéticos que no son buenos así de que lo más importante con este cambio del eclipse tus decretos tu fuerza tu poder tu energía tu pensamiento tu verbo tu accionar deben de estar adelante 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 mira nada más se quieren seguir trabajando te quieren seguir pues que tú estés chocando con la nueva pareja que tú tienes y este pues realmente debes de estar alerta situaciones de amarre situaciones de pues no muy favorecedoras hay un poco de ataque hay un poco de cambio para ti pero me estando consciente y con esta información que tú me estás escuchando debes de empezar declarar decretos estos decretos estos decretos deben de ser precisos concisos energéticos maravillosos pequeños pero fuertes en presente positivos y no dar pasos para atrás para que tú puedas continuar para que tú estés fuera al alcance de toda esta situación puesto que sigues chocando con la pareja anterior o con tu pareja deja todas las inquietudes que te están provocando estas acciones de segundas de terceras personas que te quieren trabajar o te están trabajando y quieren continuar haciéndote daño es el momento que tomes decisiones para seguir tú adelante es el momento de revestirte en una forma creativa y de transmutación para que tus energías realmente con tus decretos se hagan como tú quieras antes y después del eclipse te conviene tener aprendizajes nuevos así de que vamos a caminar fuertemente con lo que que has aprendido últimamente que has aprendido de energías porque te están dando un báculo bastante enérgico para que tú puedas continuar y seguir adelante con estos aprendizajes de la vida claro que esta es una tirada general las personas que se encuentran en este aprendizaje es un momento decidido en tus decretos la fortaleza la fuerza te la está mandando el universo divino con primero con la con la vestidura que te dan de cambio y ahorita con esa fuerza en los brazos de una transmutación total para continuar en estos aprendizajes nuevos que llevas a cabo y tus decretos pues realmente favorecedores tú mandas tú eres la que llevas el vaivén de tu vida con la energía de dios tú mandas porque eres el jefe de ti mismo de llevar tu vida controlada tú estás mandando tú estás ordenando tú estás dirigiendo así de que mi mejor consejo es que lo hagas bien no permitas simple y sencillamente al despertar que entren en ti pensamientos negativos porque entonces vas cambiando la situación del día acuérdate que todo lo que te está acechando pues quiere que no estés tú avanzando y no vamos a dar crédito a eso no vamos a dar esa confianza ni vamos a dar esa firmeza simple y sencillamente pues decreta reafirma ordena dirige pero hazlo bien cómo es hacerlo bien pues todo positivo cómo es hacerlo bien decretos concretos precisos y concisos cómo es hacerlo bien que tú estés en una paz en una armonía en una sintonía con la luz de dios con la luz de los ángeles arcángeles y coros celestiales para que tu caminar sea verdaderamente confort de confort y de bienestar verás pues y cosas muy importantes para que tú conserves la calma la calma es estar bien contigo misma contigo misma contigo mismo y llenarte de la luz de dios para que tengas este momento de quietud para que tengas este momento de calma que te va a servir bastante si tú en los decretos en la petición de lo que tú le hagas a dios al universo maravilloso pues se te va a dar por añadidura lo más importante en esta calma es que tú tengas meditaciones que tú te unifiques con el universo y tus decretos positivos que te llevarán a un éxito así de que con calma piénsalo medítalo actúalo para que tú nada más puedas extender tu mano y que todo llegue iniciando en julio con este eclipse solar maravilloso que nos está rompiendo energías que no nos corresponden y debes de seguir con todo lo positivo de este mundo terrenal con todo lo positivo de tu pensamiento con todo lo positivo de lo que tú quieres generar con todo lo positivo que tú tienes derecho a obtener y seguir adelante así de que vamos a con tus decretos a tener este éxito que tú quieres si te sientes desequilibrado si te sientes desequilibradas pues es porque tu pareja todavía te está molestando tienes que buscar el equilibrio de perfección pues pidiendo esa ayuda generosa los ángeles arcángeles estos seres de luz que están constantemente con nosotros tienes que pedir este equilibrio maravilloso equilibrio en tu vida equilibrio con tu pareja equilibrio con tu familia que son las partes más importantes cuando tenemos estas bases perfectamente equilibrada tu caminar se hace aún más seguro tienes que trabajar en estos decretos totalmente positivos para que tú tengas esta libertad que quieres de tu pareja esta es una pregunta que siempre hago que quieres de tu pareja que es lo que deseas entonces en los decretos tienes primero que salir a una libertad que debes de romper lo que te están haciendo el abandono de tu pareja situaciones que te están acongojando que te dejan triste que te dejan melancólica que te dejan melancólico pero todo esto son ataques de entes de negatividad todo esto son ataques de cosas que ni siquiera puedes ver algunas personas como estoy hablando en una tirada general algunas personas si tienen los dones de poder ver estas entidades otras personas no los ven pero se sienten diferentes y es donde tú debes de estar alerta debes de dar ese paso firme brincar los obstáculos decretar 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 para que tengas una libertad totalmente buena y totalmente en donde tú debes de seguir la cuadratura de júpiter y pues neptuno te van a dar mucha atención para que tú te enfoques en lo que es tu pareja y lo que te enfoques en la familia para que salgas con estos decretos positivos y que no te sientas desesperada no te sientas desesperado sino todo lo contrario ojo mucho ojo en estos aprendizajes nuevos mucho ojo para que tú tengas el poder de cambiar en lo que tú quieres a lo que tú quieres y realizar cosas que tú quieres así de que no quiero que estés en una debilidad sino que estés consciente de estos decretos pues te vas a unir a tu pareja te vas a unir a la familia porque amas amas estas situaciones y se te van a presentar con una gran fuerza con un gran deseo pues en lo laboral si vas a crear verdaderamente dinero si vas a tener y a obtener la libertad que tú quieres pues muchas veces tú no eres consciente de tus límites y sigues y sigues y sigues adelante y es cuando tú te empiezas a entusiasmar empiezas a decretar empiezas a continuar empiezas a seguir cosas y viene la abundancia que tú estás necesitando así de que decreta positivo observa qué quieres que cambios con el eclipse solar te van a llegar como es solar vienen energías demasiado potentes demasiado fuertes abre tus brazos y continúa hacia adelante hacia adelante en lo que te están proponiendo de la unión con tu pareja con la familia el trabajo y la salida de confort realmente tienes que levantarte para que tú generes este dinero esta prosperidad que te están brindando en este momento esta prosperidad fuertemente para ti así de que yo quiero que sigas como una guerrera que sigas como un guerrero adelante pero ahora todavía con más energía después del eclipse va a haber un rompimiento que sientes como una bombita de luz se va a la oscuridad y viene la luz para empezar a generar de aquí adelante todos los proyectos que tú quieras todos los proyectos que vas a actuar que vas a realizar que vas a generar y no quiero que se te olvide decretar 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 siempre siempre adelante y pues no quiero que estés volteando a la oscuridad no quiero que permitas que situaciones verdaderamente malas lleguen a tu vida te vuelvo a repetir métete a círculos de energía métete a círculos con los ángeles arcángeles y coros celestiales y con gran agradecimiento a la luz del espíritu santo a la luz de dios a la luz de dios a la luz de el universo divino a la luz de esa inteligencia universal que siempre está a favor tuyo y te impulsa para que tú sigas adelante pues verdaderamente ya me conoces mis consejos hoy vengo a hablarte de la cúrcuma la cúrcuma que nos ayuda a combatir el cáncer sumamente importante sus presentaciones son en raíz y en polvo para condimentar alimentos y para que tú utilices la cúrcuma en los jugos que es bastante benéfico porque también alivia la artrosis la cúrcuma es sumamente desinflamante y digestiva sobre todo quema la grasa si tú empiezas a utilizar la cúrcuma los rollitos de grasa y la grasa acumulada en ciertas áreas que quieres quitar se empieza a desvanecer pero debes de ser constante y debes de tener un aprendizaje diario para consumirla y en la presentación que tú quieras realmente mejora la salud de tus ojos mejora y protege a tu cerebro y protege y quita los óxidos antiinflamatorios antiinflamatorios antioxidantes de tu piel combate verdaderamente las cosas de tejidos en tu cuerpo tejidos que se van deteriorando tejidos que se van muriendo la cúrcuma vuelve nuevamente a fortalecerte en todos los tejidos de tu cuerpo realmente es un desinfectante extraordinario dentro de tu cuerpo y que vas a ver una piel totalmente diferente cuando ya empiezas a ver los efectos los efectos extraordinarios y también tienes una gripa por ahí pues vamos deshaciéndonos de esa gripa comiendo la cúrcuma consumiendo este producto tan natural tan fuerte y tan benéfico las personitas que tienen cáncer en mama si haces por comer por comer se quita fíjate qué cosa tan extraordinaria se quita combate el alzheimer y ayuda al mal del parkinson verdaderamente la cúrcuma es extraordinaria y la vamos a consumir para tu beneficio decreta 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 sigue adelante y más con el eclipse solar del día 2 mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 y dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete y comparte maravillas porque hay muchos cambios en julio para ti vamos a trabajar unidos y vamos a seguir adelante te veo a la próxima bye bye